Muy bien, seguimos haciendo cadena nacional y llegó el momento de darle una vuelta al deporte, no porque haya terminado un campeonato, la actividad deportiva paró. Está todo lo que rodea al fútbol, las contrataciones, los que se van, los que se quedan y todo eso, lo sabe muy bien, como en cada día viernes. ¡Cristián Peñelinho, señoras y señores! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¡Qué lugar! Sí, dije, vamos a hacer un homenaje por la pinta, pero bueno. ¿Cómo le va bien? Muy bien, muy bien, acá estamos preocupados. ¿Está preocupado? Estoy sumamente preocupado. A ver, pero siéntese entonces para que no se agite de más y cuéntenme por qué está preocupado. Terminó el campeonato hace dos semanas, fue campeón la católica y una hora ya se focaliza en lo que tiene que ver con Copa Libertadores, ¿cierto? Porque para hablar del campeonato nacional tenemos todo el año, pero ahora vienen objetivos que son, por lo menos para mí y yo creo que para el hincha, súper importantes. Por supuesto. ¿Cierto? ¿Qué querés tú? ¿Ser campeón del fútbol chileno cuando es medio fácil o queremos aspirar a la gloria internacional? A eso queremos aspirar. Entonces yo veo que hay poca ambición, poca ambición de los clubes, las instituciones, las sociedades anónimas. Poca ambición en cuanto a la inversión, en cuanto a buscar los jugadores indicados para que tú digas, mira, voy a aspirar a cuartos de final, como le pasó a Colo Colo. Yo no digo que la católica, que tiene Copa Libertadores, la U que tiene que hacer la fase previa y la U de Conce, lleguen a semifinales o al objetivo final que es ser campeón del mundo. Pero sí que compitan. Llevamos dos semanas, dos semanas, dos semanas de que terminó el campeonato y la católica se quedó sin entrenador porque arrancó, se fue, se fue, parece que tenía más la relación interna con jugadores y con los dirigentes. El dirigente, en vez de sostener el proyecto, la abre la puerta y se va. La U, que tiene un entrenador que hace rato está de vacación en Argentina, dejó una lista de nombres pensando en potenciarse para el próximo año. No le han cerrado un jugador. Llegó un muchacho de la primera vez, ¿cierto? De Coquimbo Unido y el resto nada. Especulaciones en cuanto a nombres. Colo Colo que tiene que hacer Copa Sudamericana, Colo Colo que terminó un año desastroso en lo deportivo a nivel local. Real, recién eventualmente va a confirmar la próxima semana la llegada de Mario Salas como entrenador a Colo Colo. Entonces uno dice, y uno le dice al hincha, ¿qué quiere usted? ¿Quiere ser campeón de la Copa Chile? ¿Quiere ser campeón de este torneo medio pichiruchiento que tenemos? No, el hincha quiere que su equipo le traiga un buen 10, un pepero, un buen arquero, un defensa central, un volante. No digo que llenemos el equipo de refuerzos, pero que apuntemos a objetivos importantes. Vamos uno por uno, Cristian. Hace algunos días estuvo conversando acá Cristian Guaso Álvarez. Capitán, símbolo de la Católica. Capitán histórico, claro, un referente, ¿no? Y le pregunté justamente por la salida de Beñat San José porque generalmente Caballo Bueno repite, ¿no? Repite, ¿no? Entonces, claro, él me explicó que fue completamente sorpresivo que todos estos rumores respecto a algunos roces con el camarín al interior del vestuario, él tenía la impresión de que no porque tanto él como el chapa fue en salida, los dos más fuertes y los dos más antiguos en ese plantel, nunca habían tenido un problema con él directamente. Entonces él dificultaba que los de más abajo, los menores, los cabros, los más jóvenes, hayan tenido algún tipo de inconveniente. Entonces él lo instaló como en la dirigencia, que por ahí podían haber inconvenientes. Y luego de lo que me planteas tú, y aquí te doy la palabra, quizás la salida de Beñat San José se deba a esa falta de diligencia y de voluntad por parte de la dirigencia para jugar en las grandes ligas y para competir en las grandes ligas. A lo mejor no le pasaron a los que él requería. Para mí el tema está ahí, es simple. Si te van a entrar cerca de un millón seiscientos mil dólares por acceder a la fase de grupo, ya tení un buen colchón. Tuviste una buena gestión con el hincha, la católica llenó el estadio prácticamente durante todo el año. Hay un departamento de marketing, un departamento comercial, y además son sociedades anónimas. Además hubo un aumento del capital de esta sociedad anónima. Entonces uno dice, ¿dónde está la plata? ¿Cómo no vais a tener un millón de dólares o dos millones? Y vais por uno que te cueste un palito verde y otro que te cueste otro palito verde. No te estoy diciendo que te traigáis al Piti Martínez o que te traigáis a Benedetto o a Zárate o a Pavón. No, anda a Colombia, elige bien y tráete uno caladito por un palo verde, un goleador. Pero aquí empiezan a apostar por traer jugadores que están jugando arriba de los camellos en Arabia Saudita o uno que hizo una vuelta larga y casi tú decís, pucha, quizás me resulte con esto. Y la cuestión no es así, está comprobado. Tú mirás los años 90, Iván, la gloriosa Universidad de Chile, ¿cierto? Que con el Leo Rodríguez, no estamos hablando de grandes nombres. El mismo caso de Colo Colo que en su momento tuvo a Marcelo Espina, en la Católica el Beto Acosta, el Pipo Gorocito. Podía ahí traerte dos caladitos y rodearlos bien. Pero, insisto, estamos a dos semanas de que ya terminó el campeonato, la Católica se quedó sin entrenador porque se aburrió. El español se aburrió y además dijo, fui campeón acá, fui campeón en Bolivia, me fue bien Emirato Árabe, capaz que me pegue el salto ahora. No le hicieron caso en lo que el tipo quería. Ahora, en todo camarín tú no tenés por qué llevarte bien con todo. Que se hablaba de que se había peleado con Buenagüete, cosa que es cierta, que estaba medio enojado con la web. Pero eso no gatilla una salida del técnico, eso ya pueden ser rencillas y todas las cosas que se pueden pulir. Acá hay una cosa más de fondo, ¿no? Y el español lo dijo, dio una entrevista, entiendo que hace dos días, a un diario español, Mundo Deportivo. Él está allá, es vasco, y él dice que notó, dentro de la lectura que hace de la nota, que había falta de interés por competir. Claro, y el tipo, no digamos que mostró muchas cosas, pero quería competir a nivel internacional. Y estamos, insisto, la Copa Libertad, hace cuántos años que venimos dando la hora a nivel internacional. Hace cuántos años que en la Copa Sudamericana te dejan eliminado, Iván, equipos venezolanos, equipos peruanos, Sport Huancayo me acuerdo, el equipo de Fuerza Amarilla, un equipo de Venezuela, y así suma y sigue. Entonces tú dices, ¿dónde está el problema? ¿Son los jugadores, es la poca osadía de los entrenadores, o son las sociedades anónimas que definitivamente tienen un concepto errado de la industria y el negocio del fútbol? ¿Cuál es su sensación? Nombró tres gestamentos ahí. ¿Dónde cree usted que está el problema? Yo creo que el problema está arriba, en la sociedad anónima, son hoy día quienes administran los clubes. No digamos que en épocas pasadas, en los 80, en los 90, en el principio del 2000, cuando todavía no se instauraba este sistema de sociedad anónima, se hacían las cosas bien, se choreaban igual los clubes, pero tú veías, y pues, Colo Colo llegaba a una semifinal en los 90. La U, lo mismo, la Católica, lo mismo, participaba y competía ahí en torneos como la Copa Mercosur, y no digamos que tenían grandes planteles, pero había, ¿sabéis qué? Intención por crecer, por alcanzar la gloria, por trabajar las divisiones menores. Hoy día tú, ves la U, por ejemplo, tuvo que improvisar el lateral derecho porque no tenía ahí un lateral izquierdo, ya que la Copa Mercosur estaba lesionado. Entonces, ¿dónde está el chabajo? Abajo, abajo, en las divisiones menores. Yo me acuerdo del Colo Colo campeón de la quiebra, ¿cierto? Puros potos pelados. Nacho Quintero, Chamagol González, más los viejos estandartes como Basay, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo hoy día uno ve que está fracasando, y hay plata, bro. Si estos gallos se compran los clubes, no en un millón de dólares, ¿cachai? Mira la lucha de poder que hay en Colo Colo. Por un lado está Ruiz Taglia, por el otro lado está Mosa. Llegan a cuartos de final de Copa Libertadores bien, pero te olvidaste el campeonato nacional y terminaste dando la hora. Entonces, uno como comunicador, como gente que trabaja en los medios, tiene que exigirle mayor responsabilidad, mayor compromiso. No que lleguen al fútbol con la única intención de hacer un buen negocio, suben las acciones, fum, vendo y me voy. ¿Y qué dejaste para atrás? No dejaste el trabajo en divisiones menores, no construyiste, no sé, un complejo deportivo, un gimnasio, no hiciste más cancha. El único equipo que algo ha hecho como sociedad anónima es la U, Azul Azul, que construyó el centro deportivo azul. El complejo, claro. Es maravilloso, está al nivel de un club europeo, pero nómbrame uno que haya salido de las divisiones menores y que se haya impuesto hoy día. Entonces, tú ves casi que en la Católica aparece el muchacho Savera, aparece Rebolledo, aparece Lobo, tienes Amañasco. Que tiene una tremenda cantera y ese ha sido un trabajo consistente a lo largo de la historia por parte de la Universidad Católica. O sea, que ponen el foco de manera súper clara en las divisiones infantiles, ¿no? Lo mismo ocurre con Guachipato, lo mismo hace... Audax italiano. Audax también tiene buena cantera, están haciendo un trabajo ahí, ¿no? Sostenido. Hay un trabajo sostenido y que tampoco te va a dar resultado lo inmediato. Si nadie dice que esta cuestión sea ahora, pero que se vea que hay preocupación, que hay una intención de hacer crecer la institución, ¿cachai? La U, por ejemplo, se fija y está obsesionado con Soteldo. Yo no tengo nada contra el venezolano. Es un buen jugador. Pero es un buen jugador, pero nada más. Además que vino a Santiago, compadre, y se volvió loco con las luces. ¿Tú te acuerdas de uno de los goles que hizo este campeonato que terminó? Sí. Que se saca la polera y tenía guata. Tenía guata, po. Ya en Venezuela no tenía guata, entonces tú dices... ¿Usted dice quién le ganó la noche? Sí, dicen que el venezolano tiene sus cositas. Le gusta la noche. Pero más allá de eso, te vayas a volver loco con un jugador por el cual pagaste un millón y medio de dólares por el préstamo. Y ahora quieren pagar 800 mil dólares más porque según Guachipato, y están todos sus derechos, el jugador vale 7 millones de dólares. Un jugador que es más chico que yo y no me digáis que hizo una gran campaña en la U. Yo no sé si vale 7 millones de dólares. Yo tengo la misma duda tuya. Absolutamente. Me parece que está un poco inflado eso. Pero insisto, ándate a Colombia, mira la final de la Copa Sudamericana. Colocó el último equipo, bueno, igual que la U que fue campeona en el 2011, que de hecho justamente hoy día se cumple un año más de ese logro. Qué bueno que lo recuerda usted, fantástico. Sí, pues yo sé que usted es hincha de la U, por eso dije, le voy a dar una alegría dentro de todo el triste momento. Yo venía con la idea de en algún momento meter aquello, pero ya que lo dice usted... Pero mira cómo lo hace la U, no fue a buscar un gran nombre como entrenador, Sampaoli, ¿cierto? Sampaoli. Recibe un equipo y lo empieza a armar bajo la idea y su premisa que él quería. Quería un equipo intenso, un equipo que fuera agresivo, que presionara en campo contrario, pero no tenía ahí grandes, grandes nombres, ¿cierto? O sea, tú te acuerdas, hay una buena base respecto de ese equipo. Entonces, se trata de una buena gestión, ser inteligentes para comprar y que haya una planificación, una estructura. Y hoy día, lamentablemente, Iván, son pocos los equipos que uno puede decir, este equipo está estructurado. Uno es la católica, pero mira, se le va el español, entonces uno dice, chuta, ¿qué voy a hacer? A ver, suena el Pancho Bozán, un técnico joven que no fue futbolista, pero yo no sé si él va a... A encarnar de alguna manera. Claro, o va a tener ese liderazgo. Los camarines de los equipos grandes igual son pesados. En este camarín tenías a Wed, tenías a Álvarez antes, pero de repente están los que son extranjeros, los argentinos, que muchas veces tienen su onda, son... Hacen sus camarillas, se dice, ¿no? Parece que siempre hay como pequeños grupos y conciliábulos al interior del pecado. Acá me imagino yo, no todos son amigos. No, claro, acá no odiamos, por lo general. Claro, están los conductores, en fin, pero en los clubes es lo mismo. Están el grupo de los argentinos, está el grupo de los chilenos, está el grupo de los cabros más chicos, ¿cierto? Entonces, todo lo que ganaste este año, digo, por la católica, vais a tener que empezar de cero. ¿Qué quiere Bozán? A mí, personalmente, encuentro que es un muchacho que debía haber quemado una etapa antes de saltar a la católica. Colo Colo no tiene entrenador. Yo te decía, probablemente sea Mario Salas, el técnico de Colo Colo. Un muy buen nombre. Yo creo que el tipo retrocede viniendo a esa chile. Allí iba a jugar Copa Libertadores. Ha sido campeón dos veces, puede ser campeón por tercera vez. ¿Se acomodará a Colo Colo al estilo de Mario Salas? Porque Mario Salas es de esos que te hace correr, te hace correr, te saca... Paredes va a estar dispuesto a correr, el mago Valdivia va a estar dispuesto a correr, Jaime Valdés va a estar dispuesto a someterse a la dinámica futbolística de un técnico como Mario Salas. Todos son dudas, son pocas certezas. Revisado hoy día el mercado de fichaje y no hay ningún nombre bueno. Entonces, tú decís, ¿por qué Junior de Barranquilla llega a jugar la final de la Copa Sudamericana? ¿Por qué Atlético Paranense llega a jugar la final de la Copa Sudamericana esta semana? Porque le ponen palos a la chimenea, ¿por qué no? No, exactamente, palos a la chimenea, hay un trabajo sostenido. Equipos, por ejemplo, como Independiente del Valle, este equipo ecuatoriano que llegó a ser finalista de la Copa Libertadores. Venía trabajando con tiempo, ¿cachai? No acá que traemos una cosa, la borramos, cambiamos todo. Vamos a hablar de chilenos por el mundo, ¿de inmediato lo vamos a hacer en Pizarra? Porque alguna vuelta hay que darle a Arturo Vidal. El pobre Alexis Sánchez, uno lo ve en un hogar de menores, bien bonito, se está recuperando su lesión, absolutamente cortado del Manchester United. Y las esperanzas están puestas hoy día en el Rey Arturo, que se gane el puesto de titular en el Barcelona y que consiga lo que él quiere, ganar la orejona. Pero el resto de chilenos por el mundo, bien pocos, están todos en México hoy día, pero se van todos para Europa. Vamos a ir a la pizarra en un momento más, pero antes de eso, ¿te sientes inseguro? Security Glass es la mejor empresa de seguridad física del mercado. Siéntete tranquilo, somos más que una empresa de seguridad. Blindamos y protegemos su vida y sus bienes. Ofrecemos los más altos estándares en puertas de seguridad, blindajes nivel 1 y nivel 2. Cajas de seguridad, cristales blindados y anti-explosivos. Cerraduras de todos los modelos, digitales, análogos, etc. Contáctanos en ventas, arroba securityclass.cl o alfono 228-23-63-27. Security Glass, somos más que una empresa de seguridad. Vamos de inmediato a la pizarra. Mira, viene entrando por arte de magia aquí. La agarramos. ¡Qué lindo momento! Usted póngase por otro lado. Nosotros la ponemos aquí y aquí tenemos un montón de caras. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque para mí es una sorpresa. Usted siempre arma, pinta un cuadro acá. Sí, señor. A ver. Yo creo que eso es lo importante. Este es el desacío. Eso es. Insisto, no es ser campeón de la Copa Libertadores. Pero con convicción, con un trabajo serio, sabiendo escoger los refuerzos. Insisto, hay mercados como el colombiano. Tú ves, por ejemplo, hoy día River Plate y Boca Juniors tienen una buena cantidad de jugadores colombianos. Y no te deben haber costado 3, 4, 5 mil dólares. Pero hay que saber poner el ojo. Y hoy día hay algo que también involucra todo esto. Sí. Que es el mundo de los representantes de futbolistas. A ver, ¿qué me quieres contar? Es que hoy día son, para mí, aparte de la sociedad anónima, que lo han hecho pésimo, yo siento que los representantes de futbolistas hoy día se están comiendo al fútbol. Están matando el alma y el espíritu desde los más chiquititos hasta los más grandes. ¿En qué sentido me lo dices? Porque aparece Iván Guerrero, venga para acá, tiene 12 años, yo lo veo jugar el fin de semana en Quilín, te encuentro bueno, vengo, hablo con tu papá, te digo, mira, ¿por qué no firmamos un contrato? Te regalo un auto, te paso 500 lucas mensuales y el papá o el muchacho se vuelve loco. Se marea, claro. Se marea. Entonces, está bien que todos puedan convivir en la industria del fútbol, pero hoy día vemos que los representantes son dueños de clubes, tienen dos clubes incluso. Entonces, mueven a sus jugadores a este equipo y de este equipo se van a este otro lado. ¿Y a dónde se están yendo hoy día todos? A México. Sí, claro. Y México, tú no digamos que... Digamos que no es una gran liga, claro. Es puras lucas, entonces, si querías apostar a ganar la Copa Libertadores, tenías que tener ambición, tienes que tener un proyecto serio y claro y tienes que tener también un técnico que pueda conseguir el objetivo. Venía a San José, pescó sus cosas y se aburrió. Se aburrió. Porque la dirigencia, en vez de traerle uno que él quería, le iban a buscar uno a Emiratos Árabes, como el Sacha Saez. Sí. Por un modelo de negocio, le prestó, colocó a los dos jugadores como volados y biches que al final terminaron rindiendo. Y no me pueden decir que no tienen plata, entonces, ¿qué hizo en español? Dijo, salió campeón, chao. Para mi currículum esto me sirve, olvídate de él en la Copa Libertadores. ¿A qué puede aspirar la Universidad Católica en este torneo de la Libertadores? Sí. ¿Primera fase? Yo no veo, yo no veo más allá de... ¿Tú crees que puedan avanzar más? No, porque ¿a quién van a traer? Digo, de refuerzo. Necesitáis un 9, bueno. Sí, un área. Un extremo potente, que te haga la banda, que te haga, que te haga la banda. Necesitáis otro central de peso para que acompañe a la Naro y a Kusevic. Se te va a ir de duro. El mejor arquero del campeonato. Habíamos hablado de su regularidad, de su sobriedad, un tipo seguro que te daba certezas bajo los tres palos. Absolutamente. Pero bueno, como lo trajo Beñar, hoy día el Bolívar dice, necesito 800 mil dólares para que ustedes hagan efectiva la cláusula de compra. ¿Cómo no vas a tener 800 lucas? Si fuiste campeón, si es la Católica, los cruzados caballeros. No digamos que es un equipo pobre. No, claro que no. No, tenés que partir por atrás. Y si no tenés un buen arquero, vuelve Toceli. Y Toceli hoy día no es más que Dituro. Entonces se te va a ir el argentino. Ya te falta arquero, te falta un central, necesitas otro volante, necesitas un extremo y necesitas un 9. Van a tener la capacidad de gestión los dirigentes cruzados para contratar bien, invertir bien e ir a pelear en la Copa Libertadores. Yo tengo mis serias dudas. Ojalá, yo quisiera decirle a Licha de la Católica que veo que están trabajando bien, veo que el técnico dejó una lista de nombres, pero hoy día uno se maneja entre rumores que podría ser Mauro Goselli. Son puros supuestos. Mauro Goselli, dicen, podría ir a la Católica. Pero Goselli gana como 100 palos donde está. Entonces aquí es imposible que le paguen ese sueldo. O sea, Católica a la Copa Libertadores va a ir a participar, no va a ir a competir. Venía a San José, probablemente agarra un equipo en España, o se vaya a Emiratos Árabes y ahí el tipo se siga forrando los bolsillos. Hablamos de este señor, Mario Salas. Tremenda campaña en Sporting Cristal. Está a punto de ser campeón, por tercera vez campeón en el fútbol peruano. A mí me gusta como entrenador. Salió mal de la Católica, acuérdate. Fue campeón, pero terminó peleado con la prensa, peleado con el camarín. De repente, no cachaba y jugaba con cinco delanteros. Perdió el equilibrio. Ahora, para Colo-Colo está bien, porque hoy día Colo-Colo lo que necesita es látigo. Hacerlos correr, entrenar. Un equipo con carácter, un equipo que represente la historia futbolística de Colo-Colo. Él lo puede hacer. Ahora, vamos nuevamente al lío interno. ¿Por qué le termina yendo mal a Colo-Colo? Porque por un lado está Ruiz Tagli, por el otro lado está Mosa. Uno que quiere ser más protagonista que el otro. Bueno, en este nombre se pusieron de acuerdo. Casi un pacto de no agresión. ¿Están más o menos listos? El martes tendría que sellarse. Ya, la vuelta de Salas a Chile. Yo le habría dicho a Mario, Mario, quédate en Perú, medio tranquilo, está incómodo, quizás no vaya a ganar las mismas lucas que acá, pero vaya a competir en Copa Libertadores. Y tiene un muy buen equipo. Para mí, ya, venga Colo-Colo. Pero ¿qué hay que hacer con Esteban Paredes? Porque Paredes no te entrenan los cinco días de la semana a la intensidad de un cabro de 20. Parece que tiene sus beneficios, ¿no? Tiene sus beneficios. Y además, si te hace 19 goles en el campeonato, yo le digo, Esteban, de los cinco días, entre un M3 y el otro me hace gimnasio. Listo. Tipo Romario, ¿no? Tipo Romario. Pero si te hizo 19 goles. Sí, claro. Y el segundo goleador de Colo-Colo fue un defensa insaurralde, después de que se arrancó Lucas Barrio. Entonces, van a tener este tipo de jugadores. Las licencias con las que convivían habitualmente, Barrio Sala es pesado. Es un gallo que le gusta entrenar bien, es intenso. O sea, te hace una hora, una hora de entrenamiento y ¡buah! Y para los partidos de él tenés que correr. Él tiene un sistema táctico que es ofensivo. Ojalá llegue a Colo-Colo y ojalá los dirigentes le cumplan respecto a nombre. Ahora, yo no sé qué hace Orión renovado esta semana que termina. Orión, que tiene más de 30 años. Un gallo, sí, campeón con Boca, con historia en Racing, Copa Libertadores. Pero está tapando al gran proyecto del fútbol chileno. Y con Mario Sala, Orión no va a jugar. Ahí tenía un ruido interno. Sí, claro. Entonces, si no empezamos por ordenar la casa primero, por limpiarle el camarín al entrenador y que él llegue. Buenas tardes, estos son mis jugadores. Ya, estos son los que yo pedí. Listo, trabajo bien. Pero siempre te dais vuelta como que es lo mismo. Colo-Colo va a jugar Copa Sudamericana. Y aquí está, aquí está tú, Popo. Sí, Popo. Aquí está tú. Ahí está, Popo. Se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Mira, Carlos Heller puede tener la mejor voluntad del mundo. Le deben dos millones de dólares porque él mismo los prestó. Pero el pobre Carlos Heller está rodeado de puros gerentes que se trajo de su canal de televisión. Sí, claro. No hay gente de fútbol y están obsesionados con Soteldo. Pero dime tú que soy hincha de la U. ¿Te acordás de un partido bueno, bueno de Soteldo? Con Racing por la Copa Libertadores. Sí, bueno, sí. Ahí hizo un partidazo. Me acuerdo de un par de partidos en donde brilló porque él es un jugador explosivo. Digamos que de repente tiene momentos y pasa por baches. Sí, sí. O sea, no es una cosa que tenga una constante. Ahora, vaya a pagar 800 mil dólares por un nuevo préstamo. Entonces ahí uno dice, los dirigentes de la U tienen un problema en la cabeza. No saben de fútbol o definitivamente apelan al gusto personal de ellos. Soteldo no te vale los 7 millones que yo te decía de antes. Y con este jugador solo, que es del porte mío, que tiene guata, mira, yo estoy más flaco, tú estés más flaco. Vaya a lograr conseguir objetivos a nivel internacional. La U está apostando a saber el día lunes, este lunes que viene, su rival en la fase 2 de Copa Libertadores. Entonces si les toca un equipo, digamos, facilito. Y yo para mí a esta altura yo no sé qué equipo es fácil por equipo chileno. Los peruanos son mejores que nosotros. Los bolivianos no han ganado. Los venezolanos lo mismo. Y nosotros estamos ahí. Entonces tú dices, si me toca, por decirte un nombre, Melgar, dependiendo del rival que me toque, yo voy a invertir. Y no, ¿qué es lo que no hay ahí? No hay política. No hay planificación. No hay planificación, no hay estructura. Entonces, preocupante lo de la U, de verdad. Y te digo una cosa, no quiero ser pitonizo, porque yo sé que usted es muy fanático de la U. Yo no sé si Kudelka, de aquí a 10 días más, va a seguir en la U. El tipo se va a aburrir en Argentina, muy cotizado. Él hizo una muy buena campaña con Talleres de Córdoba, fue elegido el mejor entrenador en su momento por la campaña con su equipo. El tipo se va a aburrir y se va a quedar allá. Si además ya cachó el despelote que había en la U. Imagínate todo lo que pasó en la U este año. Se te fue Lorenzo Reyes. Se te fue Ángelo Araos, que lo trajiste como el gran nombre. Y a la primera, ¿qué hizo el representante? Para variar, pescó, agarró la cláusula, me lo llevó a Brasil. ¿Dónde está en Brasil? Sentado en la banca. No juega. Entonces, así vamos perdiendo y así vamos perdiendo nombres que uno podría sumar para la selección chilena. Preocupante de verdad, lo de la U. Yo no sé si con este muchacho que trajeron de Coquimbo, la U va a poder armarse bien desde atrás. No tienen plata para renovar a Vaz. Están peleados con Johnny Herrera. Trajeron de vuelta jugadores que ya habían tenido una pasada, como el caso de Gonzalo Pinoza. Para que hablar del Pinilla-Gate. El caso de Pinilla, la gestión de Ronald Fuentes, todo. Insisto, teniendo toda la plata en el mundo. Yo no sé qué tienen en la cabeza. Si están sesgados, si no cachan o definitivamente están en esta cuestión por ganar fama. Señoras y señores, ahí está la mirada luminosa sobre la participación de los equipos chilenos en instancias internacionales con el señor Cristian Chico Peñilillo. Como cada día viernes, Cristian, te quiero dar las gracias. Siempre un placer. Gracias a usted, querido. Con varias papitas. Dejó, para que no se la pierdan, atención, los títulos. Dejó entrever una posible salida de Cudelka. Es una especulación, pero vaya, si la cumple, la firmamos acá la próxima semana. Cristian, muchas gracias. Igual. Que le vaya muy bien. Nosotros despedimos la cosa, pero seguimos la próxima semana, el día lunes, más Cadena Nacional, por supuesto, a través de las plataformas que usted conoce. Que estén muy bien, tengan buen fin de semana, cuídense para que nos podamos encontrar el día lunes. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.